No se preocupe, tengo tiempo de sobra para pensar. Vaya tranquilo, padre. La verdad que tengo miedo. Marcos está muy loco. Y te lo dije, ¿no? Te va a arruinar la vida también. Te lo dije, eso también te lo dije. No empieces con los hormonas al estilo de mi mamá porque me voy. Bueno, está bien. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Lo que me ofreciste. Me dijiste que si colaboraba con vos podía conseguir algo a cambio. Sí. ¿Y qué querés? Lombardía. Hola, salto, pendeja. Tanto como la información que te puedo conseguir. Pero necesito protección. Yo no quiero terminar como Luciano. Sí. Y me parece que tengo una persona indicada para que te proteja. Bueno, pero no quiero un viejo carcamán que me esté obsequiando todo el tiempo. Federico no es un viejo carcamán. No, Federico no. Federico los tiene marcado Marcos. Tampoco te tiene que cuidar del lado. Si te comprometes con la búsqueda de tu hermana, yo te entrego Lombardía con un moño. Ok. Bueno, saben, todo lo que viví realmente fue terrible. Bueno, por suerte llegó Erika, ¿no? No, que realmente la perversión de Lisandro no tiene límite. No tiene límite. Fíjate lo que sigue haciendo. Es un asqueroso. Es inhumano. Es un comportamiento totalmente inhumano. Sí, yo ya hice la denuncia, ¿no? Sí, el proceso ya está en marcha. Sí, yo no puedo permitir que Erika siga estando en esa casa. Realmente sería una locura. Bueno, en el hogar que funciona en lo que era la casa de Horacio, hay algunas dependencias que se podrían utilizar, ¿no? No, gracias, pero yo no creo que Erika quiera vivir allí, ¿no? Bueno, Elena, pero algún límite hay que ponerle. Es muy difícil ser madre, Sarita. Es muy difícil. Yo la entiendo, Elena. Marcos también está pasando por un peligro tremendo y yo no sé qué hacer. No puedo hacer nada. ¿Por qué no vas a ver, don Clementi? ¿Qué querés decirme? Que el partido te bajó el pulgar. No te quieren más. Lo del candidato joven fue. ¿Cómo que no me quieren más? Yo sé que tengo problemas judiciales, pero ya lo voy a arreglar, lo voy a resolver. Ustedes no me pueden dejar afuera así como así. Sobre todo teniendo en cuenta que en las encuestas yo soy el favorito. Seguí siendo un pichón en esto. Las encuestas. También se arman, se fabrican. Ustedes son unos hijos de puta, Clementi. No tienen ningún código, no tienen ningún derecho en hacerme esto. Más con todo lo que yo invertí. Todos te señalan como el responsable del secuestro de Laura y Matías. No digo que lo seas, pero lo dice la calle y es mucho. Hoy, el candidato ideal es alguien como Díaz Herrera. Mira, esta conversación me confirma lo que siempre pensé de vos. Que sos un frustrado y un fracasado y vas a ser un fracasado toda tu vida. Sos un mediocre, Clementi. ¡Imbécil! Este pibe no entiende nada. Se cagó en todas las oportunidades que le di. El padre tiene razón. No le da el piné para llegar arriba. Y decir que tiene suerte que no pueden seguir este celular, rastrearlo. Hácelo desaparecer. Cobardes. ¿Por qué no se espera tan lejos el taxi? Por seguridad, Lola. Seguridad. La verdad que a Marco le tengo más asco que miedo. Mira, yo lo que te digo es que yo entiendo que vos estés inquieta por toda esta situación. Pero a mí me parece que a Marco no tendrías que enfrentarlo. Yo, de todas maneras, no creo que a Marco se le ocurra de nuevo hacer un intento de asesinato. No, yo no lo creo, pero con ese tipo nunca se sabe, nunca se sabe. De todas maneras, vos gozás de mi protección y de la protección de la gente de Santiago. Quedaste tranquila. Tranquila, me decís que me quedé. ¿Cómo me puedo quedar tranquila, León? Bueno, igualmente vos sabés que el solete, el plastificado, no puede entrar más a casa porque lo persigue la cana. ¿León? No. O sea, a nosotros nos sale malo del cuadro. ¿Vamos a ser presos? Pero ya te digo, lo tengo todo milimétricamente planificado. Está todo perfectamente hecho. Vos confiás un poco, podés confiar un poco en mí. Pepe, León, 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 ¿cuánto tiempo vamos a estar? Porque yo le dije a Milena, vuelvo pronto y viste que estás con Camila. Todo va a salir perfecto, Lola, quedate tranquila, vamos a estar, en unas horas estamos acá. Y discúlpame, ¿por qué vos tenés tantos bolsos como si te fueras un mes de vacaciones? Eso es una sorpresa. ¿Tenés una sorpresa para mí, León? Dale, 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 que no llegas. Ay, me compraste algo. No estoy conforme, ¿entendés? No, no, no puedo estar conforme. Porque fueron muchos años de sufrimiento, Santiago, muchos. Y yo lo único que te pido es que no me hagas pensar que hice mal en haber sacado ese expediente de la iglesia. Que no hiciste mal, hiciste bien. Hiciste bien. Porque ese es el expediente que va a volver a meter presos a todos estos hijos de mil putas. ¡A todos! No, escúchame, no te asustes. No piense que diste un paso atrás. Porque no es un paso atrás. No es un paso atrás. Es una pausa, Sarita. Es una pausa. Dame esa pausa. Por favor. Dame esa pausa. Por favor. Por favor. Gracias. Siempre es un placer recibirte. Ponete cómoda. Gracias. No sé por qué intuyo que hay buenas noticias para mí. Vas a quedar en libertad, Alberto. Como supondrás, Santiago Díaz Herrera retiró los cargos en tu contra. ¿Cuándo me voy? Cuando se termine el papeleo. Quiero advertirte que esta libertad no te exime de tus culpas. Lejos de relajarte, intuyo cierto nerviosismo. El caso de Díaz Herrera queda afuera. Los casos de lesa humanidad, no. Pero podés volver a tu casa. Porque esto forma parte de una negociación. ¿Cómo te imaginarás? Yo estoy al tanto de todo. ¿Sabes qué clase de mujer sos? Voy a poner mis condiciones. Porque ahora es el momento que negociemos. Vos. Y yo. Si nos puede dejar a solas y tan amables, por favor. Sí, pero por cinco minutos. Muy bien. Me agradecido. Vos sos el pelotudo más grande del planeta. ¿Me podés decir qué carajo estás pensando? El comisario te pone un hombre de su riñón para acompañarte y le partís la cabeza como un queso. ¿Qué te pasa? Me siento acorralado. No quiero esta vida de mierda para mí. Pero no lo hubieses pensado antes. Tu mujer te puso una denuncia. La comisaría de la zona te quiere preso de nuevo. Acá está en juego mi prestigio. ¿Qué vamos a hacer si la jueza se vuelve loca y te meta dentro de nuevo? Yo necesito ayuda. No, ayuda no. Vos necesitás un milagro. Eso es lo que necesitás. Alberto está por salir. Vamos a ver qué carajo quiere hacer con vos. ¡Listo! Decide, Albertito, que me llame. Ya que lo pago, carajo. Corro un gran riesgo con todo esto. Puedo quedar ante la opinión pública como alguien que te favoreció. No creo que debas preocuparte. En todo caso, el que me favoreció fue Santiago. Conoces al periodismo tanto como yo, Alberto. Y hace rato que buscan un punto débil en mí. Es cierto. Con mi caso, ibas a volver a ser esa jueza incólume, defensora acérrima de los derechos humanos. Y la querella te dejó con las manos vacías. Es cierto. Me equivoqué. Tenés razón de preocuparte. No me preocupo. Me ocupo. Te exijo que alineemos nuestros discursos. De lo contrario, te quedás acá. ¿Sabés que tengo el poder para desoír a Santiago y seguir el caso tal como está? Aún. Aún. Para acusarlo a él como cómplice. ¿Por qué el tono? Viniste a darme una gran noticia. Tendremos que estar felices, disfrutando. Y mirá cómo estamos hablando. ¿Qué crees? Que digas en cuanto a micrófono te pongan. Que seguís procesado. Que no estás libre de culpa y cargo todavía. Y que confías en la justicia, por supuesto. ¿Nada más? Pues la verdad. Yo puedo hacer mucho más, si vos lo sabés. La época de los favores terminó, Alberto. A ver si entendí bien con esta comedia. ¿Estamos a mano entonces? No, no estamos a mano. No estamos a mano. Quiero que hagas lo imposible para encontrar a Laura y a su hijo. Presionalo a Marcos. Y si es necesario, traspasá con él los mismos límites que yo estoy traspasando con vos. Y quiero novedades cuanto antes. No creas que me faltan pruebas para volver a meterte acá adentro para siempre. Que tengas un feliz regreso al hogar. ¿Cómo es esto? Que no puede encontrar esos dos chicos. Marcos está trabajando tan bien. ¿Sabés que sí? Yo creo que te estás superando. Yo sé cuánto te perturba esta comparación. ¿Qué pasó? Estamos cambiados, limpios. ¿Pasaste acá la noche? ¿Sabés que no me gusta que me interrogan? Me voy de Buenos Aires. Y es obvio que no te podés acompañar. Sí, me lo imaginaba. Igual yo me tengo que quedar acá en Lombardía. Lo poco que queda de eso. Yo te voy a recompensar.